Arranco ligero, plata y voy. Ligerito, ¿cuánto? Para empezar a trabajar uno de 25, arranco despacito para trabajar y voy. 25 es la primera elección, arranco. 25. Realmente soberbio los dos toros que tienen en pista. Gracias, tengo y voy a trabajar. 22 mil pesos, tengo, tengo y voy. 22, 2, 2, 2, nomás, tengo y va. 22, 2, 2, nomás, 2, tengo y voy. 22, 2, 2, nomás, tengo y va. 22 mil pesos, nomás, peso, nomás, una, dos. Y si me detengo, porque para mí vale 24 ríos. Pero no importa. 22 mil pesos, nomás, peso, nomás, uno, dos. Y en 22 mil pesos, la primera elección, voy, fue y lo vendí. No es pena ni idea de no, nadie mueve, nadie. Uno solo vio el negocio y uno solo vio los toros. Nada, voy, fue y vendí. El dos. El dos. Ah, entendí los dos. No, no, el dos. Con caro en comisión. No te escuché. Con caro en comisión. Arranco un 22, el otro para quién. Arranco un 22 para quién. Muy parejo, la verdad. Están excepcionales. En 22 para quién. Veniste 22, 21, gracias. 22, 22, gracias, fuerte y se va. 22, 2, nomás, 2, tengo y voy. 22, 2, nomás, 2, tengo y va. 22, 2, nomás, 2, 2, tengo y voy. 22 mil pesos, nomás, peso, nomás, uno, dos. Y en 22 mil pesos, voy, fue y vendí. No, 22, fue y va. La Concepción también, 22, gracias.